Hola mi gente, soy Nampa Basico y los quiero invitar muy especialmente para que disfrutemos del Almax estaremos con todos nuestros clásicos y por primera vez, ante el público, estaremos presentando todas las nuevas canciones de Según Nosotros así que ya saben que no se lo pueden perder ya saben, nos vemos del 1 al 4 de diciembre en Corferias con artistas de talla internacional allá nos vemos, no se lo pueden perder beneficios lindos, feos, beneficios, tinta y humo son prejuicios yeah, gente que...